pero bueno y este perro y este perro que pasa willy voy a conocer al perro de mike que pasará sobreviviré me morderá willy willy perro oye pero no te vengas pero pero willy que soy tu mamasita willy oye pero willy ven oye pero willy adiós la táctica definitiva para que willy perro me haga caso ha funcionado no te gusta la canción? no te gusta riu que emojón de canción riu como yo ¿sabes?